Hay cuanta cosa hay y ustedes decidieron venir aquí de tanto espectáculo. Mierda es que este es el más barato. Ustedes creen que yo soy pendejo. Este es el espectáculo más barato que hay. Hoy me lo voy a sacar todo el sistema para que quede grabado. Viene cualquier pendejo de afuera y usted lo paga. Cualquiera. Viene Jebelde a 100 pesos y los cabrones papás mandan cuatro hijos. A ver Jebelde. A mierda me sabe. Cinco cabrones que no canta ninguno. Pero yo soy feliz como usted. Hermano del género urbano hábleme claro. Dígame la verdad y me si es o no es cierto. Que en tu concierto lo que tú haces es doblar. Este mantra es un estilo que refresca. Y lo tuyo apesta llévenselo al hondroma. Tienes más ropa que talento para el hip hopa. Yo voy a meter mi cuchara en la sopa de letra. Que me salen por los poros y la boca. Flow que alborota pa' que aplaudan como foca. Desesperado en el dogado a ver cuando me toca la gota. Colma la copa, la tinta no se me agota. Pa' otros trotan, pelotas rebotan. Artistas compiten por listas. Si ellos mismos compran sus propias vistas. Me entienden los likes, los views. Oye. Y yo rapeando como en la high school. Dile madame que a la luz. Que también somos cocolobazo en colores. El lenguaje de la flora es true, cutú. Estoy guiado de Tito Allen, el Nietzsche. Llevando la palabra me dicen el preacher. No confunda Derek Jeter con un Derek Fischer. Yo soy Pedro Picapiedra, ¿oíste? Jugando boliche. Se acabaron los muñequitos y no de matanza. La rumba continúa con mucha más elegancia. No te corras la chance. Acá te corí distancia. Emilito Martínez desafiando la ignorancia. Dice, na, na, na. ¿Dónde anda la realidad? ¿Dónde está toda esa gente que quería sonoridad? Yo vi muchos exponentes y poca capacidad. Entre tres no hacen uno y entre dos ni la mitad. Dice, na, na, na. ¿Dónde anda la realidad? ¿Dónde está toda esa gente que quería sonoridad? Yo vi muchos exponentes y poca capacidad. Entre tres no hacen uno y entre dos ni la mitad. Na, na, na. Siempre los veo y me compadezco. Qué lastima me dan. A ninguno de ustedes me parezco. Yo siempre contento con mi cargamento para la ciudad. Jíbaro, por naturaleza, reconoce calidad. Han habido como unos cambios. O sea que casi todas las orquestas a mí me suenan como... Digo, con todo el respeto se merecen mis compañeros. Pero me suenan iguales. En peligro de extinción el respeto por el alfabeto. Este idioma fue impuesto, pero lo hicimos nuestro completo. Por tanto, me comprometo a repartir como panfletos letras. Que serán objetos de estudio para tus bisnietos. Detrás de esos personajes hay lápices de camuflaje. Equipos de trabajo con moldes y maquillaje. He visto todo el doblaje en tarima. Haciendo ese aguaje mediocre rima. Predecible, el largo me trae todas sus canciones en la radio. A diario, chico, un mensaje vacío. Nunca llega el destinatario. Mismo discurso, como los bipartidarios. Tú no eres artista, tú eres un truco publicitario. Dicen, na, na, na. ¿Dónde anda la realidad? ¿Dónde está toda esa gente que quería sonoridad? Yo vio muchos exponentes y poca capacidad. Entre tres no hacen uno y entre dos ni la mitad. Dicen, na, na, na. ¿Dónde anda la realidad? ¿Dónde está toda esa gente que quería sonoridad? Yo vio muchos exponentes y poca capacidad. Entre tres no hacen uno y entre dos ni la mitad. Yo me crié con todos ustedes, pero maduré. Presté atención a los maestros hasta que me gradué. En gafile en mi lampo y escribí hasta que acabó el papel. Me metí por un estudio en Luquillo y los acribué.